Por Mirabella de la provincia de Santa Fe, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Senado TV. Bueno, una sesión que tuvo de todo, emotiva, homenajes, se despidió el senador Esteban Bullrich. Bueno, muy importante también porque deja un claro mensaje sobre esta enfermedad, que para muchos es nueva, ¿no? Hablar de ella, todavía hay mucha gente que le parece desconocida. Bueno, ¿qué le mereció todo lo que sucedió en el Senado en relación al senador Esteban Bullrich? Quizás el momento más emotivo fue el momento cuando Esteban se despidió y explicó por qué renunciaba a la banca. Para nosotros los santafesinos es una enfermedad tristemente conocida porque la sufrió Roberto Fontana Rosa, uno de nuestros artistas emblemas, rosarino. Y fue muy fuerte y muy emotivo. Rescato un mensaje de fraternidad, de unidad muy fuerte de parte de este tema y aparte muy conmovedor por su situación. Dijo algo que nosotros hace 30 años, en mi primera campaña política lo usábamos, que era trabajar por lo que nos une y no por lo que nos separa. Así que me quedo con esto y algo que llevamos adelante con Esteban, con el senador Cobos y con la senadora López Barberde, que fue el proyecto que le dimos media sanción de educación inclusiva. Fueron cuatro proyectos que habíamos presentado cada uno por separado y unificamos en un texto único y trabajamos por lo que nos une, que es la inclusión en la educación. Así que contento en el día de hoy de haber participado de esta última sesión para mí, pero muy importante porque hemos dado sanción a varios proyectos. Importante también por el recambio legislativo y se viene un nuevo Senado. Y además de que se viene un nuevo Senado con una nueva conformación, una nueva relación de fuerzas, también usted se va a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son las expectativas? Sí. Bueno, esta es la casa de la democracia argentina, una democracia que hemos estado tratando de consolidar en estos 38 años ininterrumpidos, la posibilidad de que cada dos años la gente pueda elegir a los que gobiernan y que podamos seguir fortaleciendo esta democracia. A mí me toca comenzar una nueva etapa en la Cámara de Diputados de la Nación. Es un momento también trascendente para mi provincia, Santa Fe. Estamos tratando de consolidar un modelo de gestión que lleva adelante el gobernador Omar Perotti. Yo pertenezco a su equipo de trabajo. Y tratando de defender los intereses de Santa Fe. Santa Fe es una provincia que lidera varias cadenas agroindustriales, agroalimentarias de la Argentina, como la leche, como la carne, como la maquinaria agrícola, como los granos, como el sector de la biotecnología, como los biocombustibles, como el calzado, como el sector textil, como la autoparte. Santa Fe es una provincia muy diversificada desde el punto de vista productivo. Nosotros defendemos a nuestra provincia, defendemos las inversiones públicas que queremos para nuestra provincia, la generación de trabajo y además porque queremos fortalecer y apoyar a los que invierten, a los que producen, a los que generan empleo. Así que este es un desafío importante que tenemos para adelante en mi provincia y vamos a estar con esta impronta en la Cámara de Diputados, como estuvimos estos años acá en el Senado. Si bien en estos 24 meses que yo estuve en el Senado, 21 fueron en pandemia y fueron bastantes particulares porque la mayor cantidad de reuniones de comisión y de sesiones lo tuvimos vía remota, así que tuvimos poco face to face. Así es, poca presencialidad. Bueno, muy bien, Senador, le agradecemos muchísimo su paso por Senado TV y esta agradable nota que nos acaba de dar. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el trabajo que hacen permanentemente, por registrar y contar lo que pasa acá, que es muy importante y muy importante para que toda la comunidad argentina pueda estar viendo a sus representantes lo que hacen, lo que trabajan, lo que discuten, lo que debaten y lo que significa para el futuro de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Senador.